¿Cuál es la relación con los pacientes, los traductores, con los otros trabajadores del hospital? ¿El dinero, el gobierno argiliano, el dinero, el trabajo, el dinero? ¿El salario? ¿El salario? Sí, el salario está bien, tenemos buenas condiciones de trabajo y buenas condiciones de vivienda, que eso no lo garantiza aquí en el hospital. ¿El argiliano? Sí, es bueno, hay mucho calor y mucho frío, pero sí es bien. ¿Mucho frío? No hay mucho frío y no hay mucho calor. ¿Mucho frío? 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 No, no, no. 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 No, no.